qué tal los listas cómo están espero que se encuentren muy bien hoy voy a mostrarles en dónde introducir el código pero en esta ocasión en master real ese código o mejor dicho los dos códigos que nos están que nos van a dar un icono y un playman no sé si aplique los mismos objetos aquí así que vamos a ver ya entre al notificación en la campaña pero yo no vi o no alcance a ver dónde están esos objetos así que nomás nos dice para introducir el código y el vídeo promocional ese vídeo donde está o donde anuncian mejor dicho el nuevo anime así que vamos a darle vídeo especial vamos a abrirlo lanzará el canal de youtube de yugioo cg así que esto hay que hacerlo un poquito grande para que podamos distinguir el primer código se encuentra en el segundo 049 vamos a adelantar poquito esto aquí vamos a dejar que corra poquito para no pasar vamos en el 040 específicamente donde aparece una flor una cataleya blanca bueno yo me imagino que es eso así que vamos a estar muy atentos pausamos aquí y aquí no sé si alcancen a ver aquí en este apartado inferior izquierdo ahí aparece el yugioo o mejor hecho las abreviaturas y go 25 dl y el segundo código se encuentra en el minuto 1 49 así que vamos a adelantar poquito esto específicamente donde aparece ese bus en el espacio aquí lo vamos a dejar para vamos a darle como ser el minuto segundo 44 específicamente aquí está zeus y vamos a pausar aquí aquí se ve más explícito que es igual y g o 25 m de estudio 25 aniversario máster así que estos dos códigos necesitamos meterlos tanto en del mix como en máster así que una vez encontrados los códigos vamos a regresarnos y para atrás para atrás ok ya estando aquí en la pantalla de introducir el código vamos a darle aquí un clic ahí y el primer código va a ser vamos a hacer esto mayúsculas yugioo25dl este para el playmat quieres introducir este código claro que sí esto nos va a dar si no me equivoco a un icono en el otro en el otro era una princesa aquí es otro diferente ahora aquí vamos a cambiar el dl por master del que iba a ver si nos dan un que pensé que iban a ser los mismos playmat a unas micas entonces esto es unas micas hay como se llama este arquetipo el icono dogmatica el icono dogmatica y acá unas micas en duelix fue un playmat del blue ice y un icono de la princesa ay no me acuerdo como se llama pero ustedes ya serán entonces prácticamente es así como se obtienen los dos objetos y nada espero y sea que ayuda este vídeo no olviden compartirlo con sus amigos dejar un buen like y suscribirse que eso ayuda bastante recuerden en duelix nos dieron un icono de la princesa azul de ojos azules algo así y un playmat en master del nos dieron un icono de la dogmatica y unas micas corríganme si está bien ese arquetipo ese arquetipo así que nada espero y les guste este vídeo no olviden compartirlo con sus amigos dejar un buen like suscribirse que eso ayuda bastante les dejaré mi disco por si tienen alguna duda con gusto los ayore que tengan bonito día y sin más un saludo chao y y y y y y y